El congresista de renovación popular José Cueto denunció esta mañana que no le permitieron el ingreso a la morgue central del Callao, a fin de verificar los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. En declaraciones a la prensa, el parlamentario indicó que el supuesto impedimento de constatación del cadáver de Guzmán Reynoso solo genera más incertidumbre respecto a su fallecimiento. No me han autorizado el ingreso porque el fiscal a cargo no ha autorizado a nadie a ingresar. La ley está por gusto porque se supone que uno podía entrar porque no vamos a hacer absolutamente nada más allá de verificar lo de Guzmán, precisó desde los exteriores de la morgue. Además, rechazó que el gobierno de Pedro Castillo no haya emitido una postura clara en cuanto al destino del cuerpo del líder senderista. Cabe recordar que en septiembre del 2016 se conoció la existencia de un mausoleo de Sendero Luminoso para miembros de este sanguinario grupo en el distrito de Comas. Por esta razón, Cueto se mostró a favor de que los restos de Guzmán Reynoso sean cremados y arrojados al mar y así evitar cualquier tipo de culto. Pero fuera del mar de Grau, por favor, puntualizó el congresista. Desde mi punto de vista, un gran error, porque tú generarías seguramente que muchos de los seguidores que aún tienen este genocido, que empiecen a tener un lugar de veneración y eso sería inaceptable para la tranquilidad pública. Como se recuerda, tras reportarse el deceso, los restos de Abimael Guzmán se trasladaron a la morgue central del Callao para aplicar exámenes de ley que determinen las causas de su fallecimiento. De acuerdo al Ministerio Público, en la sede se practicó la necropsia de ley correspondiente al cuerpo de Guzmán Reynoso, finalizado este domingo 12 de septiembre a la 1.45 de la tarde. Incluso se le practicó pruebas biológicas tales como la de ADN, dactiloscopía, odontograma y antropológica, a fin de identificarlo plenamente. Luego de finalizado este proceso, el Ministerio Público informó que la causa de muerte fue una neumonía bilateral, causada por un agente patológico. La División Médico Legal del Callao llegó a esta conclusión después de realizar pericias patológicas, toxicológicas, químicas, entre otras que dispuso el fiscal. Por su parte, la Policía Nacional del Perú informó que después de realizar diversas diligencias, se estableció que el rostro del sujeto y la muestra dental del criminal que falleció en la base naval del Callao el último sábado es de Guzmán Reynoso. A través de un comunicado, la institución detalló que a esa conclusión se llegó tras comparar las fotos tomadas en el tópico de la base militar y los registros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook y Twitter como Perú Dice. Y no te olvides de dejarnos tu valioso comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!